Música Bueno chavales, pues vamos de camino al estreno de Spiderman Homecoming que tenemos las entradas gratis porque han liado los de mi cómic, la tienda de cómic donde trabaja Jota y han montado un piso hostio de la hostia con dibujantes de cómic, con gente con cosplays y demás así que que tal si os venís con nosotros y ojalá que estaríamos Si hay una cosplay que esté bueno ahora le das un besito Si hay una cosplay que vaya de Fiderwen le voy a pedir que me dé un beso pero ya tapada, evidentemente Le va a pedir un beso, le va a decir que soy Miles Morales y que me pongo así, de lado para abajo así que el beso ese, bueno o puedo hacer yo de la que le levanta a la inversa, oye los tiempos cambian, somos así, venga veniros con nosotros Ya estamos en el coche, estoy nervioso perdido tío, nervioso perdido No sé si va a haber una buena película o una mala, los comentarios han sido buenos, unos malos, otros muy malos A ver si arranca, estamos ya en el Larry Car Para los que no lo conozcan, el JK lo conoce todo el mundo ya, porque había una sección de JK antes Uff que tiempos aquellos, 20 suscriptores había Está sonando la música de la película de Dark Devil, de Ben Affleck Es una malísima premonición, está pasando, Evanescense Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya ha quitado Evanescense, ya está fuera Ahora sí, así, ya está fuera Ahora sí, ya está fuera Hostia, escucha, tengo un problema psicológico o me acabo de dar cuenta yo He intentado mandar a WhatsApp a un Jota pero no se veía ahí va He intentado mandar un WhatsApp a Jota Un WhatsApp a Jota, un WhatsApp A Jota, un WhatsApp Un WhatsApp ¡Hala, señores, que llegamos ya! ¡Es que ya que llegamos, tío! Pues ya, ya, pues yo me voy a meter a Elsa y ya Jota se mete a Spiderman y os cuenta mañana qué tal. Y yo también no la he visto más que cinco veces. Entonces, que nada, que es broma, tengo un charla de verla. Están en la charla, enfoca para allí, si quieres. Están ahí en la charla, de G-Lomix. Han pasado cosplayers que las he visto. He visto a Gata Negra, he visto a Gwen Stacy y he visto a un espita un poco raro, uno. Fue con un traje que había que limpiarlo o echarle un poquillo de... No me he fijado en el paquete, tío. Luego lo haré así. Un poco de... La verdad que me ha sido un poco bajón. La verdad, sí, es un poco bajón. Pero, bueno, ya veis el ambiente que hay. Eso es, de Molón. Creo que tengo ahí detrás una parte del Fidelberg. He visto a Jota y tampoco le he dado con el tema de... Bueno, me lo fui yo, esto lo han montado en la tienda y... Y nada, vamos a subir para arriba con unas palomets. Que hemos visto un banner de... De... ¡Uy, chiii! ¡De rey Arturo, tío! ¡Me voy a hacer rey Arturo, tío! Con las Padukis. Con las Padukis. Hasta que me cague encima. Es que se nos despierte y todo. No se puede, ¿eh? No es que sea un mierda, ¿eh? No es que no se puede. Mejor superhéroe que ha parido la puta de Eze. Sí, hombre, que vamos a tocar el paquete. Tiene un cimbre. Batman, este Batman... ¿Tocas el paquete a todos los superhéroes que hay por aquí? Yo vengo mucho al cine y este Batman tiene particularmente un cimbre que me encanta. O sea, tiene... Además lo tiene como metido, ¿sabes? Así como... Mira, como... En... 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 Está precioso, ¿eh? A ver... Eres muy pesado. Eres muy pesado. Que no te enteras. Que no le robes la película. Que no tienes que robar la película. ¿Toni? No. No hagas eso. No, hombre. Ese es el que te debería robar la película. ¡Vamos! Tengo los huevos. Me jure que el... Muy buenas, daos y caballeros y bienvenidos una vez más a la mazmorra de cinemascomens.com. Regreso con Larry. Hola, buenas. Por motivos personales, Jota no puede estar. Vimos la película juntos. Desde aquí mandamos un abrazo tremendo para Jota y un besazo enorme. Dejad comentarios de Anima Jota, os lo aseguro que os lo agradecerá. Como ya habéis estado viendo antes, ayer estuvimos en el estreno de Spiderman en España. Sé que en Latinoamérica se estrenó hace como 4 o 5 siglos. En España, pues, ha llegado aquí por temas de movidas con el doblajo y todo esto. Vimos la peli. Como película, pues, no está nada mal, la verdad. Creo que funciona mejor en lo que es la parte de acción, a pesar de que echen falta quizá incluso más acción. Pero a mí no me ha gustado la peli. No voy a mentir. A mí me ha gustado la película porque, primero, creo que no es una película que esté hecha para mí. Porque me pareció excesivamente adolescente. Entiendo que el personaje, pues, tiene esa edad. Y entonces partimos de una base que es como un contrato que no está escrito, en el que, evidentemente, él tiene que estar en el momento de su vida que pertenece a la adolescencia. Un periodo donde hay mucha paja y donde hay un periodo de efervescencia hormonal, ¿no? Pero a mí no me llamó. No pude sentirme identificado con Spider-Man. Si las otras veces sí lo conseguí esta vez, ¿no? Y luego está otra de las partes que yo no asumo. Y es el hecho de que este Spider-Man tiene que ser así porque, bueno, el universo cinematográfico de Marvel es como es. Se ha desarrollado como se ha desarrollado. Y dentro de lo que es el universo cinematográfico de Marvel, Spider-Man tiene que ser así. Pero a mí no me ha gustado. Y ahora vamos a explicarlo. Dándanos tus valoraciones. No, yo creo que es una película muy entretenida. Lo mejor de todo es que el universo de Marvel tiene una identidad y de ahí no se mueven. O sea que... Hay falta que hacer, la verdad. Hay falta que hacer. Lo he visto todo muy orgánico, todo bien metido. Y yo soy muy de los villanos. Y yo creo que este villano me ha encantado. Uno de los mejores de Marvel. Yo con Loki Cranio es mejor. Hasta ver a Ela, que tengo ganas nada más. Ver a Thanos. Yo creo que eso, que el villano y más los momentos que tienen uno contra el otro... Muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Bueno, también tenía el problema de que al tardar tanto ya me la sabía entera. Me sabía la cena por escrito, me sabía cómo iba todo, quién era quién. Entonces no me ha sorprendido. Entonces tampoco ni para bien ni para mal. O sea, no ha sido en plan... Esta película, o sea, es que me ha dado justo lo que pensaba que me iba a dar. Entonces pues salí bien. La verdad es que yo creo que de todos los que había, el que más contento era yo. Desde luego. Igual es porque a mí el personaje me da un poco más igual, quizás. Pues puede ser, puede ser. Yo soy más de Batman, de Doverno... Yo reconozco que no pude encontrar a Spidural. O sea, me parece una buena película de acción. Me parece una mala película de superhéroes porque yo no soy capaz de identificarme con el héroe que estoy viendo. O sea, es mi opinión, no digo que sea una mierda de película, ni todo lo contrario. Digo que a mí no me gusta como película de superhéroes. Y por último, esto sí que a mí personalmente me parece un insulto de adaptación al personaje. O sea, me parece un insulto insultante en muchos momentos. Por el uso del traje, por el uso del personaje queriendo ser Tony Stark o un nuevo Vengador, por el entorno en el que se mueve, por sus personajes secundarios, por Tia May... No vi a Spiderman más que en el mejor momento de la película, a mi gusto, que es cuando él levanta con su espalda, con su propio beso, levanta esos cimientos, que es un homenaje extraordinario a uno de los primeros cómics de Spiderman dibujados por Steve Ditko, que por aquel entonces el tipo estaba muy obsesionado con Ayn Rand, la filosofía objetivista, y bueno, quiso homenajear a lo de la rebelión de Atlas, el Atlas portando el peso de la tierra a sus espaldas. Creo que ahí era el momento en el que podían haberse currado el cambio de ese niño que ha crecido viendo a los Vengadores y que quiere ser un Vengador más y que por motivos de casualidad y cambios genéticos puede acceder a ello, porque Tony Stark le da la oportunidad, pero una vez errado y dándose cuenta de que él no necesita ser un Vengador para ser un héroe, allí creo que era necesario, igual incluso haber tenido en ese momento, en el momento en el que le está pidiendo auxilio, un flashback o en lugar de la voz que suena, que suena la voz de Tony Stark, meter al tío Ben y ahí te das cuenta de que por qué al final él rechaza la oferta y se ha convertido en el héroe que todos conocemos. Al final de la película, pues al final de la película realmente no ha habido un cambio en Peter Parker, quizá ha habido un cambio mentalidad pero no va a cambiar nada a nivel de personaje, ha habido un cap. Yo creo que es el, para mí ya lo hemos hablado antes, es el mayor fallo de la película, ¿no? A mí me parece muy bien que Tony Stark le ayude, ¿no? Sobre todo al principio, que le dé el traje, el tío lo vaya desbloqueando en plan videojuego y tal, me parece muy bien, muy orgánico. Pero es que al final se acaba como al principio de la película, o sea, el tío vuelve a coger el traje de… Ha madurado un poco. Sí, pero vuelve a lo mismo. Volvemos a lo mismo del principio. Ha tenido que hacer su propio traje e incluso si quiere el tío meter su propia tecnología o lo que sea y no volver a lo mismo, ¿no? Al mismo punto. Sí. Ya te digo, ¿no? Es el gran fallo que tiene esta película. No he encontrado a Peter Parker, no he encontrado a Spiderman, me duele porque creo que con Holanda muy bien el perfil y creo que es un chico muy divertido, un actor con una viscómica que creo que está ahí y es evidente. Sí, tiene mucho cariño más ese chaval. Pero a mí a día de hoy, no, me ha gustado como a Spiderman por el enfoque que le han dado, ¿no? Por el actor, el actor me parece que está extraordinario y creo que es un actor muy interesante para los próximos años en diversas pelis, a ver qué tal está en un charte que es interesante verlo. Nada, me decepciona un poco que no me haya gustado una peli en Spiderman cuando siempre me ha gustado. Una amiga en común Angie me dijo que, bueno, ella está acostumbrada ya porque ha visto muchas pelis de adolescentes ya dejando de ser adolescente y quizá yo ayer, en lugar de volver a sentir mi niño interior, me lo aniquilaron. Me di cuenta de que Jan es adulto. Bueno, a ver, mentalidad igual no, pero no lo... Me niego a aceptar el sentimiento de ayer. Me jode, me jodió mucho la peli, tío. Pero me parece una muy buena peli de acción. Creo que es divertida, creo que es consumible y creo que entra muy bien dentro del universo cinematográfico de Marvel sin cambiar casi nada del universo cinematográfico de Marvel, pero presentando cosas muy interesantes como la nueva base de Vengadores. Y bueno, a mí me gustó mucho ver a Pepper junto con Tony. Y lo del tema del anillo es que me gustó mucho eso. Sí, pero bien que él se quiere trincar a la tía May. Bueno, es Tony Stark, ¿no? Puede ir soltando canas al aire. Es un superhéroe que de vez en cuando te crea una inteligencia artificial capaz de destruir el planeta y luego le echa la culpa al resto de superhéroes. Pero bueno, es Tony Stark, ¿no? Se le perdona. Se le perdona. Ha bebido y tiene ansiedad. Ha sufrido mucho. Sí, pero se ha recuperado de eso. Ya no se acuerda de eso. Qué puta pasada de actor, Rorani Jr., cuando sale del traje, cuando le va a echar la bronquita de turno, que le quita el traje. Sí. Cuando sale del traje dice, ni siquiera estás aquí. Y sale del traje, tío, qué pasada. O sea, a mí me fijaba en ese personaje alocinante. Me mola cuando está en la India y tranquilamente. ¿Estás conduciendo? Sí. En fin, tengo ganas de ver Vengadores. Yo, fíjate, a mí desde que se juntaron todos los Vengadores y ya se han... Hay películas de grupos que me gustan más que las de en solitario. Estas de las que más me ha gustado más que Ant-Man, que Doctor Extraño... Nada. Cualquiera de las Thor 2 y 3, Iron Man 2 y 3, me ha gustado mucho más. No he podido. Que no he podido, ya te digo, he tenido ese problema, que sabía que en el fondo iba a tener... Es la más, de Marvel Studios, la más adolescente. Sí, 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 la más adolescente y es mucho mejor película que muchas de las que has dicho. Pero yo lo pasé mejor, por ejemplo, con Iron Man 3. Sí, lo puede ser. Sí, sí, lo pasé mejor. O sea, cuando llega Mandarín, que allí ya es un plot twist que haces tú. Bueno, pues ya podemos ir a casa, ¿no? Después de ver al Mandarín cagar, nos podemos ir a casa. Porque además es que el Mandarín dice que huele. Sí, sí, sí. ¡Uy, chicos, cómo huele! Y haces tú como... ¿Qué pasa aquí, tío? Te putellas fuera de la cama a hacerme sitio. ¡Cómo huele, chicos! En fin. Es una pena, es una pena. Me jode bastante. Pero bueno, tengo ganas de ver... Tengo muchas ganas de ver... Me he quedado con ganas de ver Vengadores tras ver esta peli, ¿eh? Muchas ganas. Sí, Antivorio y... Cuando suena la música de Alan Silvestre... Fíjate, a mí me va a fastidiar más. Que han cogido a un personaje como Thor. Y serían en plan Gracios y yo y chistecitos con Hulk. Que yo los considero más épicos. Que no esto de Spiderman. Que esa es un poco la imagen que tengo yo de Spiderman. Pero a mí Gracios 7, adolescente. Que tiene que compaginar esas dos vidas. Que no lleva a ninguna de las dos. Pero han anulado esa parte de que no necesita a nadie. Ya, bueno, sí. Tuvo una educación y una serie de acontecimientos que se desarrollaron que lo convirtieron en un neoyorquino medio. Que no ha tenido ese trauma, ¿no? O sea, se han ventilado el trauma. Es imposible que el concepto de Spiderman que yo, por ejemplo, tenía de que ojalá me pique una araña, ¿no? Y dice, aquí realmente, ¿qué aporta la araña? Nada, tú quieres que te den un traje, no quieres una araña. Quiero tener la suerte de, vámonos, he vivido algo y ha llegado Tony Stark y me ha dicho, mira tío, te unes aquí al team, al team Stark. Aquí le robas el escudo a Capi y luego ya si eso te llamamos. Esa parte anulada es la que creo que a mí me afecta más. Y el hecho de que te estén encima en plan de, eh, ¿te has ido de la ciudad, Peter? No te vayas de la ciudad. Es que me voy a Washington a un... Ah, bueno, si es así, vale, vale. Venga, vete, vete. ¿Qué coño está pasando? Huérfanitos Stark. Es que al final... Grita, grita. Que viene Kevin Feige, Feige Ultra. Kevin Feige. Kevin Feige. Aquí, en el MISIC. Es que al final lo que comentábamos hace un rato. Feige. Que el tratado de Sokovia está vigente. Y le obligaría a exponerse al mundo. Entonces realmente es un superhéroe que está bajo supervisión. Claro. Si no se puede... Es que es lógico. Es que es todo orgánico, tío. De hecho, lo que pasa al final de la película tiene su lógica. El que... Que le quieran presentar. No, el spoiler. Que quieran convertir a Spider-Man en vengador. Porque realmente, o estás con los vengadores o eres un enemigo del Estado, como Capitán América. Por eso me gusta tanto Capitán América. Entonces, se lo están permitiendo porque es un crío y bueno, te vamos a tener controladito para que no te nos desmadres demasiado. Pero si te desmadras, cuidado, que terminas en la balsa. Entonces, esa parte yo entiendo. Es que es todo muy lógico, tío. Es como si tuvieras una pulsea de estas cuando estás con arresto domiciliario que te dicen oye, tú estás en el chino de la otra parte de la ciudad. ¿Qué haces? Es que no estás sin casa. Por eso tendría lógica que le vuelva a dar el traje. Porque es una forma también de tenerlo controlado. De control. O sea, es en plan, vale, te permito que no... Estás intentando convencerme de que eso me tenga que gustar. Yo entiendo el concepto. He entendido la película. Que tiene lógica y que... Claro, es que es una forma de tenerlo controlado. Dentro de lo que es el universo Marvel. Dentro de lo que es el universo Marvel. Que sí, que sí. Que es lo primero que he dicho en el vídeo. Dentro del universo Marvel. Creo que es el universo cinematográfico con menos fisuras que existen. Yo lo que comentaba y es que si no lo digo en el vídeo... Tampoco hay muchos, eh. Pues reviento. Joder, pero lo están intentando y no le sale al resto. Correcto. Y es que... Y es complicado, tío. Es complicado. Si no salía en el vídeo diciéndolo, es que reviento. El amigo de Spiderman... Ned. Ned. A ver. Tenía que haber muerto. O sea, es que... No, tío, es el tío de la silla. Es que... Es que... El tío de la silla. Vamos a ver. Por favor. Dale, dale, dale. Spiderman tiene. Arrow no ha tenido nunca un oráculo ni un equipo de gente detrás. Soy muy de oráculo. Flash tampoco. No, en verdad no se llama oráculo. Se llamaba cintinela, ¿no? Spiderman tampoco. Y además... Overwatch. Peter Parker es lo suficientemente listo para crear toda la tecnología que ha utilizado Spiderman. Su pulsera, sus arañas... Aquí es Tony. Es el universo cinematográfico de la época de la universidad, no del instituto. Las ha desarrollado Peter. No, pero... Peter Parker, porque es que es un tío que es tan listo como Tony Stark. No, no, pero aquí no. Esto es el universo cinematográfico de Marvel. O sea, un puto grío a que... Tiene un landa un traje... A ver, es que porque... Está empezando, tío. A ver, Iron Man en los cómics no ha creado Ultron. Ha sido Han Pink. También, correcto. O sea, ¿por qué te empeñas en que Iron Man sea el puto inventor de Marvel? Porque es el universo cinematográfico de Marvel. Yo entiendo, de verdad que entiendo que hay que separar cine y cómics. Pero a mí... A Spiderman... Ni Spiderman no lo he visto allí. También lo entiendo, pero es que... A ver, es que... Desde que tengo uso de razón, y es lo que me convirtió en un puto friki, pues he leído cómics de Spiderman desde... Ayer lloraste. Lloraste ayer. De Steve Disco. O sea, todos los Spiderman desde el número uno. El número uno, pero el original. El de Stanley y Disco. Desde ese, he estado creciendo. Con esos cómics. Lloraste ayer. Tu crack. Y tu crack. Había momentos... Había momentos en los que me sentía muy indignado. Había momentos en los que estaba muy feliz porque veía a Spiderman. ¿Dónde? Pues en momentos, por ejemplo, cuando está por Nueva York y... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? O sea... Sujétame esto. Aquí tiene una bici. Es el amigo y vecino de Spiderman. Me encanta eso. O sea, yo a este Spiderman lo veo más que Spiderman que en las otras películas, quizás. Pues es que las partes de Spiderman que me gustaron no las había visto en el trailer. Pero el ver un traje de Spiderman convertido en la Iron Spidey... Es el perrito de Iron Man, tío. El macho. Es el perrito. El perrito faldero. Estáis atacando donde duele ya. Estáis diciendo ya cosas y dientes. No, y dientes no, pero a ver... Y Eren. A ver, que es que... Que Spiderman no necesita una Iron Spidey. Es que... Yo creo que el problema es que... Spiderman siempre ha tenido ese trauma de lo que le pasó en el pasado con el tío Ben. Y siempre... Eso le afecta mucho en sus decisiones. Y aquí no se ve. Es como si ya lo hubiera superado y ha tirado pa'lante. Es que en esta película incluso no se intuye ni siquiera que de alguna manera Peter haya estado implicado de alguna manera indirecta o indirectamente en la muerte de su tío Ben. Está por ver si había tío Ben. O sea... Igual... Igual el tío Ben... Incluso por lo que vas viendo... Pero, hombre, que no es el padre, claro. Igual no ha existido tío Ben. Claro. Por una solterona. ¿Cómo ves que los acontecimientos de la peli... Parece que haya muerto incluso en la batalla de Nueva York? O sea, que le haya caído un escombro encima y... Y entonces Peter ni siquiera es responsable de la muerte de su tío, ¿no? No, pero entonces yo creo que odiaría... Si hubiera pasado eso, odiaría a los Vengadores, ¿no? Igual los Chitaoli. O sea... Pero no tendría ahí un trauma, ¿no? Tendría la necesidad de... Tendría el trauma de que no quiere que, por ejemplo, la gente, digamos, que no está en la batalla, le caiga algo encima. El tío va destrozándolo todo. La cuestión es que la muerte de tío Ben no ha sido como algo ajeno. O sea... La ha afectado porque es la muerte de un ser querido, pero no... Yo no lo habría afectado, tío. Ha sido como que... Pues eso... Yo creo que lo ha superado. Y... No sé si a tío Ben. Yo no sé si a ver a tío Ben, ¿eh? Yo no podría asegurarte que... Sí, sí, porque hay una... Y ojo a la araña que le picara que no la hiciera a Tony Stark. En la que May está bastante afectada por no saber nada de Peter y es porque piensa que le ha podido pasar algo... La araña que le picó a Peter Parker la creó Tony Stark. Yo creo que ha sido la radiación de las armas de... De los Chitauri. De los Chitauri. Que pasaba por ahí por Nueva York la arañita y... Para mí, para mí... Lo picó primero a un Chitauri y luego a Peter Parker. Muy doloroso. Y le pasó ADN Chitauri. Y luego hay algo que me pasa también en esta peli y es que me he dado cuenta de que no sé si estoy sobresaturado de superhéroes o saturado del estilo Marvel. No sé qué me pasa. Igual es una mezcla de las dos. Sí. Porque Marvel es la que más pelis te lanza. Sí. Entonces, cada año pues vas a estar con el año. Mira, hay tres. Otra vez. Dos mierdas y una grande. El universo este empezó en 2008. Estamos en 2017. Y es que, ¿cuántas películas hay? Igual hay 15 películas. O sea, es más de una por año. Dos por año, casi. Sí. Un fallo. Un fallo. Un fallo. Un fallo en la historia ese. El tiempo que ha pasado después, desde la primera escena de arranque de la peli a cuando sitúan en la actualidad a Peter. Porque dice que... Han pasado ocho años, ¿no? Que han pasado ocho años y ocho años no. En realidad son seis. Son dos mil doce, dos mil diecisiete. Sí. Cinco. Cinco años. Claro. O sea, que en teoría tendría que estar en 2019 esta peli. Bueno, eh. En fin, que nada. Eh... ¿Valoraciones tuyas? Valoración, pues que lo mejor de todo es lo que comentabas. Que yo creo que nos han regalado un buen villano de Marvel, por fin. Bueno. Porque creo que hacía falta. Y un actorazo como la puta copa de un puto piro. Y luego hay una escena que me parece brutal. ¿Cuál? La escena de... Es que la habrá visto a medio mundo, entonces... Sí, bueno. Estamos hablando aquí de spoilers. Vamos a contar con spoilers. Hombre, que vamos a decir que hay spoilers. Hay una escena en la que Peter va a recoger a Liz para llevarlo al baile. Sí, sí, sí. Y esa escena... Toda una tensión brutal. Es una brutalidad. Era Night Off. Era Night Off en la comisaría. Desde que le abre la puerta el buitre a Peter. Hasta a Peter. Y... Y lo llamaba Pi, Peter, Freddy... Pedro. Pedrito. A mí... A mí lo que menos me gustó fue el personaje de Zendaya. Que no lo entiendo. Zendaya... Estuvo súper divertida como actriz. Luego... Tampoco... En serio, me divirtió. Me divirtió Zendaya. Me portó absolutamente nada. Luego lo hablo del final de la película de MJ. Es como para que a todos los fans de Spider-Man que nos toque los cojones. Yo pensaba que era mentira co. Te lo juro. Pensaba que era mentira. Si lo sabíamos de sobra. Ya, ya. Pero por eso, por eso. Pero de tanto que lo sabía pensaba que era mentira. Yo me negaba a creerlo. O sea... La típica broma en la que Zendaya se me jota al final y tú que no, que no, que no. Yo me negaba a creerlo. Sí. Pero... A ver, que bueno. Al final es Michelle. O sea, que aún tenemos la esperanza de poder ver a la verdadera Mary Jane. Que no. Te olvides, tío. Que te olvides, tío. Que te olvides, tío. Que más da que haya gente por ahí. Pero si ya se han cargado toda la mitología de Spider-Man. ¿Para qué quieres que se carguen también MJ, tío? O sea, que no toquen ni MJ ni a Gwen. O sea, así de claro. Lo que MJ se da espectacular. Importante la mención al... Cuando... Cuando va por el actor este Donald Glover. El que hace de... Han Solo. O sea, de Lando Calrissian. Cuando... Ese personaje es el tío de Miles Morales. Y es en plan de... Que yo también quiero que este barrio... ¿Qué le pasa en el ojo a ese actor? ¿Es así siempre? Está... Está fumado. Estaría fumado como Zendaya. Zendaya se fumó toda la hierba que había en el... Toda la hierba que había en... Es la única que fumó. Es además una tipa reivindicativa. Su rol... Yo no lo entiendo. Es porque en el instituto inventan nombres para todos los personajes. Y luego al Flash Thompson. Que es muy... Icónico, digamos. Lo usan. Y encima lo cambian tanto. Pero que no han inventado. Que no han inventado nada. Que todos los personajes existen. De verdad, ¿eh? De verdad, eh. Flash Thompson no es el Flash que nos han presentado en esta película. No, no, no. Pero que todos los personajes existen. Además... Pero no son tan icónicos, tío. Termina siendo... Pero existen. Betty Brand está ahí. Termina siendo Venom. O sea, es un personaje que... Joder, que... Igual, eh. Igual se acerca a Tom Hardy. Ese. Claro que sí. A ver, no es... Tom Hardy no es... No, no, ya, ya. Es Eddie Brock. Pero me refiero a que viene ese crío a tocar los huevos a Eddie Brock. A ese... Ese Flash... A Tom Hardy. Ese Flash... Ese Flash en concreto, como vaya a por Eddie Brock, le hace a la gana de la chaval. Por eso es lo que he dicho. Pero que todos los personajes tienen un significado. Y han estado en la vida... Y han participado en la vida de Peter Parker. Sí, pero ¿por qué hay ese Flash Thompson, tío? ¿Eh? ¿Por qué usan ese actor para ese Flash? ¿Y por qué usan a Netflix de esa manera? Cuando el tipo es duende y es un caucásico rubio blanco. O sea... Pues para que lo podamos odiar, porque yo odio a ese crío. O sea... A mí me callo bien. Betty Brad, encima, que luego va a acabar siendo la oficina de Jameson. La oficinista, realmente. Ahí haciendo... Eso me divirtió. Haciendo cosas de periodismo, realmente. Sí, sí, sí. Tenaya MJ. Lee Saran... O sea, también fue un amor de Peter. O sea, todos los personajes, todos... Por eso digo que han violado, literalmente, en la mitología de Spiderman. Faltaba Jameson que fuera pescador. O uno que estaba en el puerto. ¿Cómo te llamas? Jota, yo era Jameson, venga. Jota, Jota, Jota. El doctor Connors que fuera el conserje. O sea, faltaban todos los personajes en el instituto. Bueno, cuando el profesor dice... No quería perder un niño. Otra vez. Qué carga, qué carga le han dado a ese personaje. Brutal, no lo sé, pero... Yo quiero un espinó. Más que Spiderman, que Peter Parker. Necesitamos un corto con él. Yo quiero un espinó. Un one shot. El actor de Silicon Valley. Bueno, ya nos hemos ido de Varas. Sí, sí. El actor de Silicon Valley. Ya nos hemos ido de Varas. En definitiva... A él le ha gustado mucho. Yo creo que... Que no entiendo las críticas que le ponen 9 para arriba. O 90% para arriba. Es que no entiendo. Está súper sobrevalorada. Yo, de hecho, cuanto más he madurado... Porque ayer salía del cine... Regulín, ¿no? Y le ponía un 7. Pero es que a medida que he ido dándole vueltas en mi cabeza y procesando todo lo que había ayer... O sea... Lleva un 7, 7 y medio. Era un 6. Depende de lo que tenga que valorar. Me parece que... A ver, en su conjunto, tío. Es lo que te han dado. O sea... Ya lo he dicho al principio. La película está genial. La película para mí. A ver... A Doctor Extraño lo han sobdomizado. A Ant-Man es que no tiene nada que ver. Y Spider-Man os sorprende. Es que es... No... Sí. Pues no lo entiendo. Porque a los grandes... Poderosos como Stark no les importaba. Con lo que han hecho con Spider-Man en las otras películas... Pues bueno... Tampoco nos sorprende demasiado. Pues a mí con todos los palos que le tiene nadie a mí sin Spider-Man me parece la mejor. Yo creo que el mayor problema que han tenido... Es que han querido coger a Spider-Man y borrar todo lo de las 3. Había cosas que podrían rescatar. O sea... Y repetido. Y que no había ningún problema en hacerlo. Si estamos deseando. Claro. Una pez. A mí la gente ya más sin Spider-Man me pareció correcta. O sea... Yo, mira, a mi cabeza ayer a los 5 minutos estaba ya pensando en plan... A ver cuándo llega el siguiente reinicio. Ya tengo ganas, ¿no? Que lo juro, tío. Que no podría... Pues yo sé, tío. Yo creo que es como... Vamos a presentar el personaje. Va, ya está presentado. Ahora ya lo podemos meter en medio como lo queramos. Va a estar guay. Todo el mundo le gusta. Y además ya ha habido dos películas. No hace falta que contemos la historia, tío Ben. Porque ya sabe todo el mundo que... Como ha muerto. Sí, pero una cosa es que no te cuenten la historia. Y otra cosa es el trauma que tiene él que no se ve. Yo es algo como cuando dicen Batman. Es que otra vez la muerte del wey. Pues yo lo necesito ver. Yo creo que... Lo necesito ver. Yo creo que... Sí, pero por ejemplo en el Batman de Ben Affleck no ves tú en ningún momento que... O sea, tú ves que tiene algo ahí pero no está en el desarrollo tampoco. En Marvel yo creo que gestionó... Joder, cabrón. Yo creo que en Marvel... El de Ben Affleck cuando... Pues si de las mejores escenas de Batman Superman es el inicio. Que sí. Que tú ves el inicio. Pero tú cuando ya de mayor... ¿Cuándo ves tú que esté traumatizado por eso? Hombre, pues... Pues está soñando con lo del... En los sueños. Vale, en los sueños. Se le aparece el puto Mambat. Y cuando le dice... Esos son los sueños, tío. Y cuando le dice Superman... Marta. Joder. Tanta risa con Marta. El tío si no llegaba de estar con el tramo le habría clavado la puta lanza. O sea... Menos mal que no lo ha hecho. Tenía que haber sido la inversa. En fin... Que se va de varas esto. Que... Como peli bien. Como peli entretenida. Ahí coincidimos todos. Si eres un fan... 7 y 7 y medio. Un fan atérrimo de Spearman seguramente no te va a gustar. Y si te va el universo cinematográfico de Marvel vas a salir encantado. Vas a salir encantado. A mi como peli de Superia te digo que no me ha llevado. Yo creo que esta... Es que el... Por favor quedaros a la escena de... No. Yo creo que es la... La escena post crédito más intrascendente de todas. Es una escena clipbait. Joder. Y luego nos acusan nosotros de clipbait. Eso si que es clipbait. Es como una... Hubo una peli que no me acuerdo cual es. Y no se si era Thor... Thor 2 o alguna de estas. Que... Que la escena post crédito era... Eh... Y... En breve saldrán los vengadores. Y te salía un... Un trailer de los vengadores así cortito. Sí. Super lamentable. Eso es peor todavía. No me acuerdo. Pues Iron Man 2 no puede ser. No me acuerdo. Pero molaba porque... Realmente era un adelanto de vengadores entonces... Ya pero me haces una escena post crédito. Una escena post crédito. No pongas un trailer tío. Si metes... Si metes una... A ver. Que hemos visto la escena del... El Saurama este. Su Warma. De su... El Warma este. Fue lamentable. Ese si que era lamentable. Hombre las de aquí tampoco... Gran cosa eh. Que se encuentre con escorpión en la cárcel y... Fuera. Y luego con... Y luego... Capitán América... Y luego clipbait. Y luego Capitán América diciéndote que has perdido el tiempo y en plan... Venga. A casa. A mi me... La de Deathpool si que me encantó. Vale. Porque sale en batín. Porque es divertida. Con una bat... Con la cara de Deathpool. Te has dicho lo que estoy haciendo aquí todavía. Tiene que verlo ya. No. Luego ya dicen en plan. Venga va. Que habrá Deathpool 2 con Keira Nickley como cable. Bien. Ojalá hubieran confirmado Keira Nickley. Eh... Bueno. Yo creo que es una peli entretenida que está muy bien metida dentro del... Del universo Marvel. Que este universo Marvel no está hecho para los fans de los cómics. Está para la gente en general. Que es así. Es claro. Es... O sea no buscan el nicho de amante del cómic. Y buscan un nicho muy asamplio. De amantes de películas de acción. De que les suena en el personaje. A que les cuesta encontrar un equilibrio en el de... Bueno pues igual no les interesa. Y... 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 Y gustar a todo el mundo. Si es compatible. O sea es compatible. O sea es compatible. Pues igual es que no les interesa simplemente. O sea... Yo se lo sé. Cada... Cada vez que veo una peli de Marvel. Me doy más cuenta de lo que me gusta Capitán América tío. En el universo cinematográfico de Marvel. Pero de... De... De amor eh. Si yo creo que se están... Yo... La sobreexplotación de Iron Man. Está haciendo de que se le coja un poco más de tirrea. Porque... Paso de ser el... Baraciosillo y tal. En plan... Al que aquí en la película. Realmente no molesta. Eh... La presencia de Iron Man. Si es Mimia realmente. Si es Mimia realmente. Pero... Todo depende de él. Todo gira en torno a él. Todo es genial. Demasiado. Ibas a hacer Ant-Man. Pero Ultron depende de la creación de... De Tony Stark. Que... No puede ser otra persona la que coja... Peter Parker y lo meta dentro de... No tiene que ser Tony Stark. Eh... Es que todo es Tony Stark. Pero es que tiene que ser así. O sea... Es que tiene que ser así. Lo mismo. Civil War lo mismo. Que si. Que si. Que tiene que ser así. Lo que... Lo que... La frase que dije. De que todos los acontecimientos fueron a partir de... Si. La verdad es que esa frase pasó muy desapercibida. Pero... Pero que verdad. Es la escalada. Es la... La explicación de la escalada. Que si que si. O sea... Tony Stark marcó el inicio. Lo... Lo que podía... Lo mejor que podía hacer es... Asesinar a Iron Man. Hombre va a caer en la Infinity War eh. Él y... Él y Capitán América van a caer. Y se acabó ya... Y se acabó ya el... El terror. No. Se acabó. Han caído los dos. Como una piña. Como una piñata no le golpeas. Hombre Capitán América seguramente porque termina el contacto y ha dicho que no. Y nada. Pues igual es la última vez que veo algo de Marvel. Que como me matan a mi Capi. Nah. Seguiré. Seguiré. Pero estoy un poco saturado ya macho. Es que este año llevamos cuatro. Pero yo saturado no. De superhéroes tú. Yo saturado no porque me encantan. Pero... Si. A mi también. Yo soy un mitómano de mierda. Joder. Es que... Yo soy muy fan de... De Spiderman. Claro. Y del Batman de Brustín. Hay muchos Batman también que me den problema. Pero... Pero solo de eso. Solo hay uno. Solo hay uno. Dejad vuestros comentarios que os parece la peli. Eh... A mi ya te digo que insisto en que... Me parece una buena película. No me ha gustado a mi. Por las razones que he dado. Y ya está. Y me jode un huevo. Y nada. Nada. Creo que queda ya story. Y está a algunos ocho ¿no? A ver queda también alguna cosa. ¿JLA o qué? ¿Eh? ¿JLA o qué? O ya descartas que la van a... Yo descarto que existe en este año. Hemos agradecido también a quien nos invitó a... Ah sí. Agradecimiento especial. Bueno ya habréis visto las imágenes. Agradecimiento especial a Gonzalo de Mircomics. Sí. A Mircomics.com. Por habernos invitado al evento de ayer. Que... Que... Pues eso. Que vino... Que luego vino la peli. Una charla muy chula. No me miréis a mi como... Que yo no soy Tony Stark. Que no soy Tony Stark. Que no soy Tony Stark. Déjate de ir la bonita eh. Tony Stark. ¿Os gustaría que me dejara un look... Eh... Robert Downey Jr. en el hermano? No sé. ¿Os gustaría un look Robert Downey Jr.? Había alguien que me decía que era doctor extraño. Sí. Es que se parecen un poco a las perillas. Sí. Pues nada oye. Me acordé de hacerme... La próxima vez diría con una foto y diré... Y por la forma de... La carita, ¿no? Que es más... Al barbero le diré... Así. Y le pondré la foto de... De Benedict Cumberbatch. Ah... A Thor. Así me tienes que dejar. Joder, chaval. Pero eso tendría que ir a un... A un gimnasio. El que se parece más a Iron Man es Larry. Claro que sí. En la pasta. Es lo que dice, hijo. En la pasta. Para crear hype a la gente. En el tema del aspecto. Parece a DiCaprio. Me cae. Yo me parezco a Tony Hardy. Lo sabéis. Te pareces a Nolan. Te ha puesto la cara de Nolan. Joder, no. Hostia, sí. Verdad que sí, tío. Verdad que sí. Y de que se ha funcionado. Que se sale a la cima. Ahora, señores. En la frente. Verdas en la espalda. Ay, nada. Después de Dunkin nada será igual. Joder, muy fuerte. Jaludos para todos. Y recordad... Mildurki. 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 La siguiente que yo tengo ganas. La siguiente que seguro que criticamos. ¿Quién? No. La siguiente creo que va a ser Valerian. Valerian. Tengo ganas. Valian. Valian. Valerian. Ganas de verdad. Valerian y la ciudad de los mil planetas. Deluqueson. Además me encanta. Aquí somos muy deluqueson, eh. Sí, sí. No se toca. Vamos a decir que nos gusta. Que es una mierda. A tener que pedir debajo un puente para todo lo que se ha gastado. Pobre hombre. Hasta luego.